Y en el día de ayer en el camping de la bancaria de nuestra ciudad, allí sobre ruta 70, pasando lo que es el CRAR, un gran camping que tiene la bancaria, se llevó a cabo un encuentro regional de jubilados, en realidad un encuentro de tres departamentos, del Castellano, San Cristóbal y 9 de Julio, con representantes de los centros de jubilados, y estuvieron presentes autoridades de PAMI provincial, local y nacional para hablar de las demandas, de las inquietudes de este sector. También estuvieron recorriendo algunos lugares en la ciudad de Rafaela, sobre todo clínicas también, para saber cómo están las prestaciones de PAMI, pero vamos a compartir lo que decía ahí cuando se hacía un break a Jorgelina Casineri, que es la directora de PAMI provincial. Es un encuentro que organizamos con los centros de jubilados, la verdad que nos pone muy felices porque la pandemia no nos había permitido esto, que es un momento de intercambio, de encuentro entre PAMI, y la problemática de los centros de jubilados. Como decimos, es necesario escucharlos. Estos eran encuentros que se realizaban en la ciudad de Santa Fe, con todos los centros de lo que es Río Carcaraña hasta el norte, pero consideramos que es necesario hacerlos por zona. ¿Por qué? Porque la realidad social, la realidad económica, la realidad prestacional es diferente. Entonces, que una persona de María Juana tenga que escuchar la problemática de una de Reconquista, no le terminamos de sacar el jugo a la mañana. Lo que necesitamos es no llevarnos de alguna manera a elogios, sino que lo que venimos a buscar son los problemas que tienen cada uno en su zona, cuáles son los incómodos, qué perciben ellos, y explicarles un montón de mecanismos que PAMI tiene post-pandemia. En realidad, la pandemia siempre digo que vino a dejarnos muchas cosas positivas. Y en ellos descubrí que el adulto mayor puede ser el gestor, su propio gestor de su problemática. Aprendieron a usar el WhatsApp, aprendieron a usar los canales electrónicos, aprendieron y se dieron cuenta que podían desde su casa generar un pedido de una medicación oncológica, hacer una consulta, solicitar una silla de ruedas, simplemente una consulta. Bien, ¿y qué tipo de problemáticas o necesidades son las que se manifiestan? Hoy lo que estamos encontrando es mucha dificultad para acceder a lo que es el segundo nivel, acceder a lo que tienen que ver las consultas con los especialistas. Pero, ¿qué pasa? Sucede que hace 15 días cambió el modelo prestacional de PAMI, precisamente esto se detectó y entonces cambia el modelo prestacional. PAMI tenía un modelo prestacional de capitado y hoy es un modelo que va a ser un pago por prestación. Si nosotros, como representando a PAMI, PAMI va a pagar las prestaciones, el pago por prestación, esto genera, primero que es una gran cruzada que realiza la obra social y esto va a permitir salir de ese cuello de botella que tiene que ver con la falta de accesibilidad hoy. A mayor, digamos, a mayor pago, mayor va a ser la demanda y esto va a generar que el afiliado resulte atendido. Y, claro, en ese sentido, ¿cómo ha sido este año? Porque antes lo mencionabas con la pandemia, un año y medio difícil y, bueno, ¿cómo van saliendo de a poquito de esa situación y qué respuestas le dan también a los afiliados? Sí, fue un año muy difícil. Te digo, nos rescatamos muchísimas cosas positivas. Las cirugías nunca se interrumpieron, las puertas de la obra social nunca estuvieron cerradas, se siguió generando cada una de las cirugías. Lo que sí pasó fue que durante esos meses que la gente no salía, los controles fueron los que fueron los controles de salud, los que se fueron de alguna manera dilatando. Y, bueno, hoy hace que hay que trabajar sobre la gestión de cada turno para poder adelantarlos y que ese paciente obtenga de alguna manera la accesibilidad. Lo que sí se generó durante todo este tiempo, la renovación automática de los medicamentos, los pacientes reciben, fue un compromiso del gobierno nacional el tema de los medicamentos gratuitos. Hoy tenemos un gran trabajo con el Estado provincial donde PAMI se ha comprometido en el pago de las prestaciones de los pacientes. Y todo paciente de PAMI que se atienda en un efector público en cualquier hospital del territorio de la provincia, PAMI está pagando. Entonces eso también generó una confianza del gobierno provincial hacia el gobierno nacional y se trabaja en equipo. Entonces un paciente que no accede porque en el norte los efectores privados son menos, tenemos los hospitales públicos que responden y un PAMI que paga esa prestación. Así que es un trabajo que se lleva en coordinación total y eso también genera una satisfacción y genera también la seguridad de saber que hoy vamos a tener una puerta que se abre de un prestador para atender a un paciente de PAMI.